Bendiciones, esto es sabor a gloria, dándole la gloria a Dios y quiero preparar este delicioso helado de camote, acompáñame. Aquí hay seis piezas de camote o sweet potato y les voy a contar al final cuántos helados van a salir de aquí. Después de picarlo muy bien lo vamos a hervir con agua, un poquito de sal y canela. Ahora, solo un poquito para darle un toquecito y un poquito de canela, se supone que deberían ser palitos pero no tengo así que le estoy echando un poquito de canela en polvo. Así que vamos a licuar después que se enfríe obviamente, esperamos que se enfríe este líquido. Ya están listos, están blanditos, vamos ahora a apagar la estufa y a esperar que se enfríe para licuar. ¡Suscríbete! 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 esta es la consistencia que debe tener yo tuve que agregarle un poquito más de agua porque estaba muy espesa, pero ni muy espesa ni muy líquida así está, perfecto y alrededor de dos tazas de azúcar porque recuerden, el helado tiene que ser bien dulce porque si no, pues entonces no vale la pena y después de varias horas en el congelador aquí están nuestros deliciosos helados de camote sweet potato, batata, como quieras son riquísimos recuerda que todo lo que prepares se parezca o te sepa a ti porque a mí todo me sabe a gloria bendiciones y buen provecho